Buenas noches a todos. Hoy es martes, como todos los martes intento hacer un debate sobre cosas relacionadas con el perro de agua español para que tanto aficionados como profesionales o más experimentados puedan opinar sobre una serie de cuestiones que nos afectan realmente a todos. Se hizo un debate sobre el carácter. Un aficionado al perro de agua español de California que se llama Luis Brando se ha pegado la gran currada, un trabajo impresionante. Hizo una encuesta que la han contestado más de 200 personas, tanto extranjeros como españoles, en español y en inglés. Y luego este fin de semana ha analizado todos esos datos sobre el temperamento del perro de agua español, de todas las preguntas que contestamos en varios grupos y más de 200 personas. Y ha analizado todo eso y ha sacado unas conclusiones que están en 20 hojas, ¿vale? Que lo voy a poner luego el enlace del pdf. 20 hojas que verdaderamente, según me he puesto a leerlo, he alucinado, ¿vale? Está claro que es una persona súper perfeccionista porque, vamos a ver, es una persona aficionada al perro de agua, a los perros. Tiene tres perros, uno de ellos es un perro de agua español. No solo hace la encuesta del temperamento sobre el perro de agua español y lo difunde en varios grupos, sobre todo en inglés, y yo difundo también en varios grupos aquí en España, sino que encima hace una comparativa con sus otros dos perros, que uno es un mestizo y otro es un golden retriever, ¿vale? Que es el golden retriever ahora mismo es, en todo el mundo, posiblemente junto con el labrador, el perro que más se críe, ¿vale? Y que más familias lo tienen como referencia. Está claro que tiene muchísimas cualidades, sobre todo tiene el temperamento. Yo creo que en el golden, de cara a una familia, es imbatible, ¿no? Porque generalmente son súper cordiales, tanto con extraños como con la familia. Entonces, el perro de agua en ese sentido, lógicamente, pues en esta encuesta se ve que sale un poco perjudicado, sobre todo con la relación con extraños y tal. A nivel de temperamento, yo creo que el perro de agua tiene, que aquí lo dice, que yo creo que esto habría que ponerse un poquito con ello. La gente que estamos criando, porque yo me voy a poner con ello, yo le echo un vistazo ahora por encima, pero lo que viene aquí, nosotros ya lo sabemos, ¿vale? Qué cosas hay que mejorar y qué cosas tenemos como ventaja sobre otras razas. Pero está claro que en cuestión del temperamento tenemos que ponernos un poco las pilas para que el perro de agua español llegue a ser una perfección, ¿no? Todos tenemos, los que tenemos bastantes perros, tenemos perros que son una pasada de carácter, incluso con extraños, pero no es lo más común. Entonces, quiero que le dediquéis un poco de tiempo, ya que este hombre verdaderamente ha hecho un trabajo impresionante, impresionante, y desde aquí se lo agradezco de corazón, porque encima no es un profesional dentro de la raza, y ha hecho un trabajo, pero un estudio en condiciones, ¿eh? En condiciones con gráficos y con todo, bueno, una pasada. Quiero que lo leamos todos, porque no me voy a poner a mirar a explicar todo en un vídeo, porque es una locura ahora mismo. Quiero que leáis este análisis que ha hecho él, y luego también pone, para poder hacer otras conclusiones otras personas, él hace una conclusión que yo pienso, las conclusiones que son muy realistas, muy realistas, y quiero que lo miremos todo para que lo podamos dialogar, ¿no? No me ha sorprendido, le he leído por encima, no me ha sorprendido nada de lo que pone, ¿vale? Con respecto a otras razas, tenemos un perro con un potencial impresionante, eso lo sabemos todos, con una fidelidad de los dueños, hacia el siguiente perro, que vuelva a ser un perro de agua, aún habiendo teniendo problemas, impresionante, que igual no lo tienen otras razas, y luego, pues el ser mediano, el no soltar pelo, el tener una justicia muy grande, el prácticamente ausencia de enfermedades, con respecto a otras razas que tienen muchas más, lógicamente, te puede salir cualquier cosa, ¿no? Criando, ¿no? Pero es un perro que, en estadísticas, es muy longevo, y casi no hay vejez y tal. Entonces, todo eso, todo eso, creo que está a favor del perro de agua español, que yo, por ejemplo, estoy enamorado de esta raza, ¿me entiendes? Pero soy realista, y tiene cosas de carácter que me gustaría pulir, ¿vale? Y sobre todo, estandarizar, para que no haya tantos perros diferentes, ¿no? Que sea más homogéneo el carácter, como es en el Golden Retriever, igual, ¿no? Que también hay ejemplares raros, ejemplares súper dominantes y tal, y con muy mal carácter, pero lo normal es que sea un perro muy cordial, ¿no? Entonces, en el perro de agua español tenemos que hacer homogéneo todo ese carácter entre todos los criadores y aficionados, trabajar sobre ese tema, que es lo que yo creo que ahora mismo es lo más importante de todo, para que tengamos prácticamente el perro perfecto para una familia y para una persona que se activa, que desarrolle un deporte, que quiera un compañero y tal. Y, bueno, dar las gracias a Luis Brando y a su familia por el tiempo que le habrá robado para hacer todo esto. Verdaderamente estoy alucinando, de verdad, os lo digo, porque no pensaba que iba a hacer esto. Y, bueno, quiero que entre todos miremos estos puntos que han salido en las gráficas para que veamos igual un poquito cómo se puede trabajar sobre este tema, ¿vale? Yo pienso que es uno de los temas más importantes dentro del perro de agua español que se pueden tocar. Luis, he tenido la suerte de que ha hecho este trabajo y me lo permite exponéroslo, ¿no? Y creo que aquí, en este trabajo del temperamento, es donde está el futuro de la raza hoy por hoy, ¿vale? Buenas noches a todos. Han dado muy, muy liado esta semana. Muchos niños y poco clase y, bueno, muchos cachorros y tal. Entonces, gracias, Luis, de todo corazón. Un abrazo muy fuerte por este trabajo tan grande y un aplauso, de verdad, porque ha sido una pasada, ¿vale? Y te voy a aplaudir. ¡Gracias!